Buenas tardes a todos, alumnos y profesores del Colegio Suárez-Omonte, familiares, ciudadanos, autoridades. Hoy, 18 de abril, conmemoramos por segundo año consecutivo el Día Internacional del Patrimonio. Estamos en el Templo de Etiana, monumento romano que nuestro colegio ha adoptado desde el curso pasado y hemos realizado muchas actividades en estos dos años para conocerlos y cuidarles. Vamos a realizar los siguientes actos. En primer lugar, niños y niñas representantes de todos los cursos de primaria van a leer una adaptación de una obra clásica, los 12 trabajos de Hércules. El semidió Hércules se enfrenta con 12 animales salvajes y situaciones por el Mediterráneo que tendrá que salvar. El nacimiento de Hércules era que el Hércules romano era hijo de Zeus y de una princesa de Zeus. Sería más fuerte que los leones y más sabio que las mismísimas estrellas. Se convertiría en un héroe legendario salvando a los hombres de la baja. Cuando era pequeño, la diosa Hera le envió a dos serpientes, pero Hércules, que era muy fuerte, acabó jugando con ellas. El niño fue creciendo y donando en fortaleza y una vez casado y con hijos, Hera le envía una tremenda locura y hace que se quede sin familia. Desesperado, Hércules se dirige a Delfo con efecto de hacer penitencia. Allí, el oráculo le dijo que tenía que ir a la ciudad de Misenas y servir al rey Euristeo. Y le impondrá 12 trabajos, cada uno más difícil que el anterior, y si cumple todos los mandatos, la paz volvería a reinar su alma. Hércules y el león de Nemea El primer trabajo que Euristeo le encomendó fue que trajera la piel de un león de Nemea, cerca de Coriato. Era un león salvaje que devoraba a pastores y a los rebanos, pero Euristeo había ocultado a Hércules que era una fiera muy poderosa, como un dragón, y que la piel era tan dura que no podía perforarla. Sin embargo, Hércules luchó con él, con una masa, y le arrancó la piel, colocándosela por los hombros como si fuera una coraza. Hércules y la Hidra de Lerna Su segundo trabajo consistirá en matar a la Hidra de Lerna, ordenó Euristeo. La Hidra era una especie de dragón de nueve cabezas en forma de serpientes que habitaba en la laguna de Lerna. Muchos guerreros habían intentado matarla, pero no podían, porque se reproducían sus cabezas. Con ayuda de su sobrino, Hércules quimó con la cabeza que subía hasta que pudo con ella. Hércules y la cierva del seriñé Apenas terminó con la Hidra, el reo Euristeo le mandó a traer viva la cierva del monte Serimeo, que estaba consagrada a la diosa Artemisa. Esta tierra tenía formas de oro y patas de roche. Nadie podía alcanzarla, porque nunca se cansaba de correr, hasta que un día, Hércules la cogió por sorpresa en un río, porque no podía cruzarlo. Pero cuando Hércules se le llevaba para Ancenas, la diosa Artemisa le salió el paso preguntándole qué hacía con la tierra. Hércules le explicó que la devolvería después de presentar ante Euristeo, y así fue. Hércules, un jabalí de un manto, Euristeo, por mi nombre fue la música del jabalí de Acesco, que me vino con niños afilados como vagas, y asolaba la población del monte de Maito. Pero también, amigo, que así lo hizo, pues lo contó con los finales de su salud y pudo atraparlo. Hércules y los estadios del rey Aústias. El siguiente trabajo era limpiar los estadios del rey Aústias en un solo día. Estaban muy sucios, pues tenía muchos rebaños de huevos. Nadie los había limpiado nunca en 30 años. Era una talla difícil, por eso tuvo la idea de habitarlo. De aquí puse el río para hacer pasar el torrente por dentro del estadio. Y así quedaron muy duros. Hércules y las aves del lago Estínfalo En el lago Estínfalo, unos pájaros terribles que tenían cabeza de serpiente, afirados colmillos y garras de bronce, destrozaban todas las cosechas y comían carna humana y rebaños. Eran el terror de la región. La tarea de Hércules era exterminarlo, pero Hércules se adentraba en las aguas frangosas y no podía alcanzarlo. Sin embargo, Atenea, la diosa de la sabiduría, le entregó un sonajero. Que tendrían que hacer resonar y con el estruendo los pájaros quedaron desconcertados y huiríos. Así no volvieron nunca más a las tierras de Creta. Hércules y el toro de Creta. El siguiente trabajo era capturar el toro de Creta vivo. Llegó a Creta y crepó a un árbol. Esperó a que el toro pasara y se subió a su lomo consiguiendo arrastrarlo por el agua y llevárselo al rey Unisteo. Hércules y el toro de Hércules era un pez mamá de Gracia que había echado a unas aguas para que fuesen salminadas y comieran a los náufragos que llegaban a la isla. Hércules pudo con ellas y se las llevó a un estén. Hércules y las Amazonas. También, Euristeo le encargó a Hércules que consiguiera para su hija el cinturón de Hipólita, la reina de las Amazonas, una guerrera que habitaba en Capaccio. Aunque Hércules llegó explicando lo que quería pacíficamente, la diosa Hera levantó sospechas entre las razones y tuvieron que acercarse con él y su soldado por su vida, consiguiendo en su ropa. Hércules y las bueyes del rey Hecho III. Esta vez, Hércules tuvo que viajar lejos, hacia el occidente, a la isla de Ligia, frente a Gaby. Navegó con el galeón de oro que le había prestado a Poro, el 10 del Sol. Gacha de Llega partió una roca para que pasara el agua, formando el estrecho de Gimaltá. Y para dejar Constanza de su paso, levantó dos columnas, en cada uno de los peñones, donde acababan África y Europa, las llamadas columnas de Hércules. Tenía que llevarle a Guistero los bueyes rojos del rige Ionés, rey de los Tartesios, que era un gigante que tenía tres cabezas, vigilados por un bueyero y un perro. Hércules pudo con ellos y se los llevó. En su viaje a Ligenas, tuvo que soltear algunos peligros, como el ataque de tribus indígenas o la claga de cabanos que le envió la diosa a él. Hércules en el jardín y las espéries. Hércules llevaba ocho años al servicio de Besteo. Le quedaban los trabajos. El primero era conseguir en el jardín y las espéries, las mazanas de oro que Besteo también entregado a Hera como regalo de dedos. El árbol estaba custodiado por un dragón de cien cabezas. Y solo las ninjas, que eran las hijas de mitad altas, podían recoger sus frutos. Pero, ¿dónde estaban las espéries? Hércules y Jonas un gán que le dijeron que su padre, Nereo, lo sabía. Pero cambiaba de forma constantemente y tenía que agarrarlo con su cuenta. Cuando lo vio, se transformó en agua de mar, luego en fuego y colgó un león. Pero como él, por eso era incansable, Nereo le dijo que el padre de las espéries estaba en África, en la ladera del monte Atlas, en Mauritania. Cuando llegó, vio a Atlas, un pido antienor, que estaba condenado por Zeus a cargar sus espaldas en el mundo. Y le dio que felicitas y le dieron la manzana. Y en mis cenas, él reguló y ofreció la manzana a la que ella tenía, por haber ayudado en nuestro trabajo. Pero ésta, la devolvió a desesperar. Hércules y el gán que le dijeron. Como último trabajo, Eugisteo ordenó a Hércules que bajara al infierno, donde no podían morderlos vivos. Y le trajera el perro de Hércules, río de los infiernos. Cuando bajó, África le dijo que podía llevárselo, siempre que lo devolviera, y no usara ambas contra él. Utilizó la piel de Hércules como papa, y pudo conseguir que las patas de los espalderos se le dieran en el mundo. Cuando se llevó ante Eugisteo, éste se asustó tanto que le pidió que lo devolviera a los infiernos. Al regresar a la tierra, Hércules se sintió que sí. Aplausos de sus propios trabajos, volvía a tener la conciencia de la vida. Aplausos.